Hacen la Santa Cena, la Santa Cena la realizan los días, bueno, el domingo yo voy a congregar y los domingos hacen la Santa Cena con el vino y el pancito Quizás los conceptos no son diferentes, pero para los cristianos lo más importante de estas fechas es la muerte de Jesucristo, el hecho de que Dios haya entregado a su Hijo para el perdón de los pecados Privilegiada, porque sé que tengo una esperanza de vida más allá de este mundo Alguien habló del amor oblativo, ese es el espacio que queda en los corazones del mundo cristiano que espera la resurrección como el haber vencido a la propia muerte Es admirable el amor que Jesucristo tiene, que una persona, uno como padre sabe, es que es enviar a un hijo a morir Entonces el amor del Señor es impresionante, es increíble, es inmedible, no se puede medir como Dios Padre puede mandar a su Hijo a dar su vida por nosotros Alivio, alivio total, estoy ahorita con una bendición total ¿Cómo se siente entrar a la casa de Dios? Es lindo ahí orar, pedir a Dios, todo lo que hemos hecho, no Es una alegría para mí, ahora es algo alegre